Yo no te culpo por lo que sos, vos sos el hijo perfecto de esta, si se va machista Yo no quiero tenerte en frente, te quiero al lado exigir un poco más de justicia De eso se trata el feminismo y nosotras no podemos seguir desapareciendo Entre cada piba que mata, nosotras se nos refuerzen más el pecho Una vez más y no es favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no y no es favor, miranos, nos están matando Una vez más no y no es favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no y no es favor, miranos, nos están matando Voy a volverme como fuego, voy a quemarte un puño de acero Y en la memoria de las que ya no están, nos saldrá el valor pa' cobrarnos la serie Macho, macho, macho eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer Macho, macho, macho eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer Macho, macho, macho eres, no se daña a quien se quiere, no